De esta manera se expresó el consejero regional de Ancash, Luis Gamarralor, expresando así la posición que asumirá este 8 de mayo en la sesión extraordinaria que sostendrá el Pleno Regional para resolver si el pedido de vacancia presentado contra el electo gobernador regional Waldo Ríos es admitido a trámite. Para el representante de la provincia del Santa lo más recomendable sería esperar el pronunciamiento del Poder Judicial. En ese sentido anunció que solicitará un pronunciamiento por parte del consejero regional hacia el Poder Judicial para exigir que se resuelva con mayor prontitud la situación de Ríos Alcedo. ¡Gracias!